Ya estoy pensando que eres bipolar Porque a tú siempre te gusta pelear Yo me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé Tengo tiempo diciendo que ya Te amo cuando quieres ir Yo me llamo cuando quieres ir Se me olvidó que tú eres mi hijo Yo me cansé Tengo tiempo diciendo que eres Tengo tiempo diciendo que eres bipolar Te amo cuando quieres ir De toda la soledad Me puede planear En tu samba y se me va Si te pides a peligro Y tú sin ti no puedo dejar No sé cómo decírtelo Recuerda que esperarte por paz Mi corazón me quiere Pero entonces siento rechazo Voy a vencer Porque mi amor es lo dejas No lo vamos a buscar un rechazo Me puede acompañar tu lugar De una compañera sola Desde que se te no me ve más Te lo traigo otra bipolar Que mi amor es lo dejas Me puede acompañar tu lugar De una compañera sola Desde que se te no me ve más Te lo traigo otra bipolar De una compañera sola De una compañera sola De una sola sola De una sola sola Se me ve más Te lo traigo otra bipolar De una compañera sola Ya me cansé Yo estoy pareciendo a ti Pero aunque sigo viendo Y suena mi la tarta Te lo traigo otra De una compañera sola ¿A dónde vienes con esa actitud? Estás en la boca Te lo traigo otra puta No me va a decir Si me descontrola Mi compañera no está sola Con una cana loca De cuberte con Contigo soy real Mi niño no va a lograr Si te pierdas Si me pides media hora Tú te limpias y te vas Pero no sé qué esperar Si me descontrola Si me descontrola De una sola sola De una compañera sola Si me descontrola Si me descontrola Si me descontrola Si me descontrola Pero aunque sigo viendo Y suena mi la tarta Yo estoy pareciendo a ti Ya me cansé De una compañera sola Ahí estoy Si me descontrola Gracias por ver el video.